Bueno, yo creo que lo que quiero es que salga ya. Ha sido mucho tiempo. Y en algunos casos un daño injusto. Y la justicia tiene que ser más rápida para que sea más justa. Se ha visto. Es decir, no es posible. Además, la gente... Tú quieres que... Quien le ha hecho mal, que lo pague pronto. Y quien no lo ha hecho, que cuanto antes se restituya su honor. Y nosotros no podemos tener en España una justicia tan lenta. Habrá que poner los medios que hagan falta. Y es la reforma pendiente de este país. Aquí se ha reformado hasta el ejército. Y lo único que falta en España es la reforma judicial, que se entendió que no era urgente y que a la vista de lo que tardan procesos de este tipo, las famosas macrocausas, pues corre prisa una buena reforma. No son ni buenas ni malas, no existen. Pero sabe que cuando hagan falta... No, a mí no, me ha llamado todavía desde que es presidente. Pero cuando me llame voy a estar. Porque para mí lo más importante es Andalucía. Y si de alguna manera puedo ayudar al gobierno de Andalucía, ya dejarán las elecciones y procuraremos que nuestro proyecto político cuente con más apoyo que el resto. Pero mientras tanto, cuando nos necesite, nosotros vamos a estar ahí. No. 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 Gracias por ver el video.